hola que tal amigos ahora nos encontramos nuevamente aquí en escuela de carpintería con un nuevo proyecto vamos llegando al taller porque tenemos como meta el día de hoy construir unos percheros móviles aquí ya están las piezas la intención es hacer este tipo de percheritos para colgar la ropa de una de mis cuñadas y este pues aquí está el despiece vamos a utilizar cuatro piezas de 161 6 piezas de 84 centímetros 6 piezas de 80 38 piezas de 60 centímetros y 19 de 45 esas que son más piezas son para hacer esta cama de maderitas bueno los invito a que nos acompañen en el proceso de ensamble de este mueblecito de este lado tenemos ya todas las piezas son las 6 piezas que ocupamos de 84 centímetros 6 piezas que ocupamos de 80 centímetros las que van a ser más largas de 161 que van a ser como patas y las maderitas que van a quedar como este repisita entonces éste lo vamos a vamos a empezar a trabajar vamos yo creo que vamos a empezar a pulir y vamos a empezar a armar desde mi punto de vista primero sería armar lo que son nuestras camas estos entrepaños sin embargo este pues el disco deja deja un acabado como muy marcado en la madera se hace ver muy porosa no sé si alcancen a ver aquí entonces hay que darle una pasada con el cepillo para que nos dé este nos ofrezca este acabado la madera no sé si alcancen a ver la diferencia uno se ve muy poroso el del lado derecho y el del lado izquierdo se aprecia más la la testa de la de la madera entonces ahorita el maestro ya está ya de aquel lado cepillando la madera mientras tanto yo por otro lado voy a estar puliendo todas estas partes la cara plana de la de la madera bueno ahora ya vamos a empezar a armar el primer entrepaño del primero el bastidor que va a ser una de las bases para ya darle holdura a esto entonces vamos a empezar con esta cama y posteriormente con esta estamos revisando cómo le vamos a hacer porque adelante en la parte de adelante o ya sea adelante o atrás tenemos una tabla un poco más grande que la otra entonces hay que cuadrar esta madera la de adelante y vamos a colocar lo que son estos que va a ser la cama o la cama de tiritas entonces este sí prácticamente va al al ras pero acá tiene que salir sobresalir dos centímetros aquí yo estoy colocando una de las maderas que van a ser parte de las patas para checar el espesor que va a tener entonces para colocar la primera tablita y este de acá va a quedar en raza y i i i i i i i ahora vamos a comenzar a distribuir las demás varitas sobre toda la cama para que buscar que nos queden todas simétricas y vamos a procurar dejar una separación del espesor de una de estas si se fijan hace un momento en la cámara rápida observamos que comenzamos de este lado con siete tiras hacia acá y de este otro lado siete tiras hacia acá para que para dejarla del medio como ajuste y este si se fijan ahorita vamos a colocarla y si yo la coloco ya está al tanteo no necesariamente el mismo espesor que va van siguiendo todas las demás prácticamente queda el desfase o el que no queda completamente simétrica se pierde pero vean ya nada más para colocar la última pieza ahora vamos a comenzar a marcar el redondo la parte redonda de las patas en la parte superior si se fijan en el dibujo la no se alcanza a ver ahí ya se hizo el acercamiento se ven las puntos redondeadas entonces nos vamos a apoyar este de una etapa porque el compás la círculo más pequeño que me ofrece es este entonces yo ocupo yo ocupo como es de dos pulgadas o de 50 centímetros el espesor de las patas pues no 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 me da con este compás entonces me estoy auxiliando con una tapadera de una lata que más o menos tiene pues el diámetro ya la marque con un la marque con el lápiz marque el centro entonces vamos a desgastar les estas estas esquinas y vamos a empezar a unirlas por el momento no se les de la pulidora para desgastar las esquinas sin embargo me di cuenta que el desgaste de la lijadora no era parejo por lo que el maestro carpintero me comentó que sería más fácil que usará o que desgastar a las puntas con la sierra cinta vamos a comenzar a marcar donde vamos a empotrar o vamos a fijar el entrepaño en las patas entonces yo prácticamente en la parte de la cama o el entrepaño tiene 6 centímetros y medio más 10 centímetros que lo quiero dejar separado del piso del suelo entonces lo vamos a poner a 16 y media entonces estoy poniendo esta línea de referencia ahora con ayuda de una broca de paleta como de este tipo que están viendo de esta medida de 1 a 1 cuarto vamos a hacerle nada más el orificio de la mitad del espesor de la madera para que empotre el palo y la otra la vamos a fijar directamente con una pija ahora aquí tenemos el palo ya tenemos lo que viene siendo la pues ahora sí que la guía lo que va a soportar el palo y éste va a ir así ahora con ayuda de una broca con avellanador incluido vamos a hacerle el barreno del otro lado de la otra madera con la que se va a sujetar el palo ok ahora el siguiente paso es poner el palo aquí asegurar que embuene bien y enseguida poner la otra pieza vamos a pasar la pija que vamos a utilizar de la mano ¡іл protected por el cual esa parte es el palo aquí! ¡Gracias! Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Ahora vamos a hacer esta portería con el palo que va a actuar como el cortinero. Ya nada más es cuestión de poner el entrepaño que yo hice. Asentar un poquito más el mueble. Ahora lo vamos a abrir para más o menos ver cómo va a quedar. Pues bueno ya lo tenemos ahí abierto a la dimensión donde vamos a poner más o menos el entrepaño. Ahora con ayuda voy a poner el primer clavo aquí para fijarlo. Luego lo vamos a fijar aquí y luego lo vamos a fijar en las siguientes dos patas. Ahora vamos a proceder a fijar ese entrepaño. Si se fijan aquí se ve un puntito negro que es donde ya salió la broca. Ahorita ya nada más voy a alinear este entrepaño al ras de la línea y que se apriete. Ya quedó listo el primero. Se ve muy bien, está macizo. Nos quedó muy bien, nos quedó muy bien y es el primero. El segundo, que es lo que va a cambiar del segundo a este que estamos viendo, es que el segundo va a llevar un entrepaño aquí. Entonces ahorita vamos a proceder a hacerlo en chinga loca. Pues ya vamos a empezar con el otro perchero móvil. Vamos a aplicar prácticamente el mismo procedimiento que hicimos en el anterior. Estamos poniendo lo que va a ser la pata en el entrepaño más corto, luego el entrepaño más largo. Y estando poniendo como este como pata donde va a topar. Y vamos a poner el primer tablita del entrepaño. Recuerden que en cada tablita que estamos poniendo en el entrepaño, estamos poniendo una gotita de resistol blanco. Esto es para que tenga mejor firmeza. Vamos a poner el primer tablita del entrepaño más corto. Oye Daniel, ¿y por qué decidiste ponerle dos niveles ahí? Ah, porque este es para que pongas zapatos, bolsas, y esta a la altura es para que... Blusas. Blusas y chamarras, cosas cortas. Y el otro que nada más tiene un entrepaño es para vestidos. Ok. Ok. Pues ya están terminados ahora sí ya los percheros móviles. Digo móviles porque pues como están muy chiquitos, pues los puedes transportar, ¿no? Pero miren, la idea ya está. Díganme ustedes qué se parece. Va o no va con lo que se proponía crear. Crear completamente madera sólida, 100% pino y hecho en un solo día. Está muy padre, ¿eh? Me encanta, me encanta la carpintería.